y muy buenas a todos el te hoy les dejo con una jornada la verdad que ha sido para mí una locura aunque haya sido alguna mezcla entre spinning jero y rock fishing pero me encanta a mí me encanta este tipo de jornada y sinceramente no las cambio por muchas especies es difíciles de coger que es una de las metas que teníamos en el viaje así que contentísima la verdad pero muy muy contenta que encima tiene un añadido que nos quitamos un crón que la verdad que me ha costado bastante aunque mucha gente que lo ha tenido pero a mí me ha costado bastante pues mucho 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 mejor se lo voy a dejar para aquí espero que les guste la jornada como me ha gustado a mí y como le ha gustado a mis compañeros y que si es así le den a like si van al canal y compartan el vídeo por las redes sociales para que más gente conozca el canal y seguir creciendo que es nuestra nuestra meta para que así más gente pueda ver lo que ahora nos vemos en próximos vídeos me da que ya sé lo que le voy a poner ya sé lo que le voy a poner vamos osu el primero osu no palometra si lo llegamos a saber es con la de rojo que la verdad encima sin viento palometra o algo en lo negro antes si la pide en lo verde pero ahora en lo negro no la pido las tornadas rimadas aquí puede ser que estuviesen comiendo entonces que fue eso hostia que fue eso que fue eso ahora sí paulo mate paulo mate tín ¡Ahí te! ¡Mire, mire, mire! ¡Jú! ¡Jayos! ¡No comen! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Están aquí? ¿Están aquí? Son pequeñitas ¿Están aquí? que loca ah no, que es ah no, son lachas ya podría entrarle algo detrás de ellas son lachas tío, lachas chiquititas esto mira, esto lo metes al vivo loco y flipalo para allá, muda, ya para allá palomet es el palo metero ya le he cogido el truque a lo que le gusta con el ondulante que pena que lo tomo en la de rock mira ahí esta esta se tiró mas mira 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 ya lo ves lo ves lo ves lo ves es así mira 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 me cago en la mierda loco me cago en la mierda esa si esta guapa esa estaba muy guapa tío otra vez se me escapó una antes pero me hizo así y no podía tirar para atrás era grande lo que no se si era palometa o que coño seria pero era grande es que estan mire 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 esta si lo ves que bien ufff que bien que voy para allá me voy aflojo un pisco mire 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 jajajaja Chacho, me quité el tramo este, que es guapo. Dándole toquitos así, es que está reventando el jique este, tío. Dios, cuando pase un fotón guapo. Los tres colores o cuatro colores que hay ahí, que pasa. Dios, de loco. Y te digo, las otras han sido seguras, segurísimas las que se me escaparon aquí, porque me comieron igual. Dios, la hostia, vaya tan encaso que me acaban de pegar. Chacho, viste el... La hostia, qué jalazo me pegó. El ondulado. Pero mira, es que cuando están en el fondo el jique y hacen esto, es cuando le dan. Mira, mira, es en la caída, tío. Parece que sea carnada lo que tengo. No, no, no. Bacán de pegar un zapatazo a sus ojos. Chacho, yo perdí algo grandío también. La hostia, tío. Tiene que ser, tiene que ser. ¿Soltó justo ahí? Sí, al final. No sé por qué me da que las herreras están metidas en las manchas esas, tío. Las manchas negras pequeñas. Las manchas negras pequeñas, pero ahora estas son pequeñas. No, no, no. Las manchas negras, estas de aquí. O por ahí donde me picó. Allí hay otra. Voy a probar en aquella, a ver. Mírala ahí. Ahora otra, 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 otra. Herrera, 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 herrerita, herrerita. Que guapa, tío. Que guapa, tío. Que guapa. Hacerlo poquito rápido esto Que bueno tío Y ese que tienes de cual tienes, el de 12 o el principal? 12 Está guapísimo el de color caballo, color naturaleza No, 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 están arrocando tío, no sé qué, mira La hostia esto que es ¿Lagarto? No creo, ¿no? No, no, esto es herrera también Cuidado, lo tienes tirado al agua Está por aquí Es otra creo Está más grande tío Mira esta tío Mira esta tío Si es herrera eh Música Música Gracias por ver el video. Vamos a ir. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Lo ves allí el movimiento? ¿Lo ves? A ver si viene el tío. ¿Vengan para acá? Es una cosa tío. ¿Qué será? A lo mejor voy a abrir la caña, por si acaso se vayan a rimar. Sí. ¿Cómo? No sé si llego. No lo veo. No lo veo caer al agua. Mira. A ver. ¿Esto qué es? ¿Lagarto? ¿Lagarto? Coño. ¿Lagartosaurio? ¿Esto qué es? Mira. Mira esto. Se la traje como si fuese un lagarto. Mira esto. Pedazo de caballa, tío. Pues sí llegué. Sí llegué. Sí llegué. Sí llegué. No, es grande, eh. Lo hubiese preferido coger con la de rock, pero es que con la de rock no llego, eh. A ver si es eso que está ahí. A ver si es eso que está ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo. Si intento encuevar, o es vaca o merito. O es vaca o es merito. Es vaca, ¿eh? Si intento encuevar, la jodí. Si intento encuevar, la jodí. Me gusta un tacto. Míralo, míralo. Lo siento, pero no te puedo darte mi agua. Mira de aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. A ver, se van a pelear. Bueno, perfecto, no me lo han roto. Ya vieron ya la caña bastante arriba, pumpera alta y sin tregua. Porque si no, en veriles con tanta piedra, eso es que no hay que darle tregua. Porque si le das tregua, se ha acabado. A Rock Fishing, evidentemente. Eso tiene buena pinta. Ahí, esto sí. Ya lo he visto. Me está rozando, me está rozando. Esto es un bicho. Esto no sé lo que es, pero tiene buena pinta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No, 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 no. No tanto, pero qué guapo, tío. No, no, no. No tanto, pero qué guapo, tío. Vaya ataque. Mira, ahí pasando una manta de un metro y pico. Un pedazo, una manta de un metro casi aquí al lado. No me la esperaba ni de coña. No, no. A ver si se queda quieto, tranquilo aquí. Pero la pongo en foto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Han salido un par de capturas guapas y yo creo que seguro que les puede gustar también Así que se las dejaré a continuación Y ahora sí, ahora sí que despido el vídeo Espero que les guste, que le den al like, que se suscriban al canal Y nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Qué guapo aquí, tío! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver si no me doy otra voz ¡Qué guapo! ¡Mira cómo se veía ahí, tío! Y mira todo esto lo que hay Y desde ahí parece que es un risco, tío Mira esto, tío ¡Yuuh! ¡Y aquí encima da favor! ¿Cómo está esto, tío? ¡Qué guapo, loco! Aprovechamos y nos ponemos así para lanzar para allá Porque aquí el viento se ha ido de lado Ah, ya sí A ver Pues le voy a dejar ¡Ah, salguito, tío! ¡Uf! ¡Qué guapo! Vamos a ver Se lo ponga difícil Que más difícil que jure Lo van a tener difícil Porque vaya lata A ver si afloja un poco, tío ¡Joder! ¡Qué pena, tío! Un poquito menos de viento ¡Hostia, Andrés! ¡Qué rabia, loco! Prefiero que me den contra A que me den lado, tío Voy a probar ahí, hijo Si está mejor para lanzar, te lo digo Aquí en la esquina No, no le des tregua No le des tregua No le des tregua No le des tregua ¡Oh! ¡Vieron la que también! ¡Ya! ¡Uuuh! una herrera si camina para atrás, camina para atrás sigue, sigue, sigue es enorme cuidado, cuidado la caña y yo mira con la cabrilla colgada aquí que buena tío, que vi la caña, justo mira para ti hace la caña, se dobló todo dale un toque déjame soltar la cabrilla por ahí, por ahí, mira, ahí, ahí, en el chasco esa no tiene mantera viva voy a soltar la cabrilla que está aquí que buena tío yo pisté la caña si, si, estaba doblada a ver, ¿qué hacemos? es imposible, es mejor le da la luz se acaban de pegar una picada guapísima y no estaba grabando despacio que bíblica se soltó eso, si se soltó eso, si ahi ahi esta ahi esta primero la E yuhuuu zargo 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 jargo los había visto los había visto y vi con ellos jijiji jajiji jají 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 Claro, lo había visto antes tío. Fue detrás como loco, se vio, que estaba clarísimo y eso sí, eso es guapo. Puto pico pico señor, el puto pico pico señor. Qué guapo. Qué pedazo dientes que tiene este. Qué guapo tío. Y para Wings, foto. No, no importa, no importa. Adiós. Fue aquí al lado tío. Lo llevaba, lo llevaba trayendo a tomar por culo y fue aquí al final donde me atacó. Se ven ahí como dorados, dorados no, plateados así. Que era casi a pepito. Ni espuma ni hostia. Mira, uff. A ver si no me lo reventaron. Míralas ahí, míralas ahí tío. Lo tienes ahí a la izquierda, recoge y tira directamente. Tiene. Tiene. Qué? ¿Sargo? Qué guapo tío. 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 No es tío. Es que me hizo una cosa súper rara. ¿Será que pasó por la roca? ¿Le saco fotos? Sí. ¡No, no, mal. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!